Cuba Información Vamos a tener un diálogo aquí en Puerto de Sagunto, en Valencia, con Marta Campos, una gran trovadora cubana, ella es vicepresidenta primera de la Asociación de Músicos de la UNIAC, de la Unión Nacional de Escritores y Artistas, una persona sumamente comprometida con la cultura cubana, con la revolución cubana, un referente imprescindible en esto del desarrollo de la cultura en Cuba y también de fenómenos como la guerra cultural. Este asunto, este tema, ha sido tratado en el encuentro de solidaridad que nos ocupa, el 16º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, en una mesa específica sobre guerra cultural. Marta, hola, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Te conocía de... nada más que a través de la... del internet, de las redes. Qué lindo conocerte. No, y al equipo también. Hablábamos de la guerra cultural y hablábamos de este panel en el que intervenías. ¿Es así de preocupante la guerra cultural que se hace frente a Cuba y frente a la cultura cubana? Sí, mira, yo pienso que nosotros siempre hemos sido una preocupación para el vecino del norte. Siempre hemos sido... y para otras que están lejos, que no son del norte, que son de otros lados. Pero bueno, siempre... y que cuando... ya no solamente el primer... como decíamos ayer en la mesa, el primer hecho cultural de nuestro país fue el triunfo de la revolución. A partir de ahí, el triunfo de la revolución que marcó para nuestra sociedad muchas... muchas transformaciones. Muchas transformaciones. Que, por supuesto, grandes transformaciones porque fue un cambio de sociedad. A una sociedad más inclusiva, a una sociedad más comprometida con los humildes, como se dice. Con los pobres, con los del día a día que puedan tener acceso, que pudieran tener acceso a toda una cultura. Hasta ese momento era un poco... vamos a hablar así de élite y de... y un poco de descuidar nuestra historia cultural. De descuidar nuestra historia cultural. Y entonces, llega la revolución con esos jóvenes en aquel momento que bajaron de la sierra con ideas de transformación en toda la sociedad. Y, por supuesto, la cultura no se quedaba atrás. Y podemos decir que para todos ellos, y especialmente para nuestro comandante, para Fidel, era importante que el pueblo empezara... vamos, primero... que fue el otro paso cultural importante que se dio, fue la campaña de alfabetización. O sea, que todos aprendieran, todos aprendiéramos a escribir, a leer y a través de esto a pensar y saber escoger y saber defender lo que comenzamos... se comenzaba a entregar a un pueblo que por mucho... que por mucho que... que... estaba desprovisto. Muchos no conocían su cultura, no manejaban... cosas importantísimas de nuestra cultura. Empezar a... 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 a llegar al campesinado fue importante, ¿eh? Yo fue... llegar a... llegar a todo el pueblo, a todo el pueblo. Y eso yo creo que fue una de las... después de la creación de las instituciones culturales, que a través de ellas se fue llegando a... 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 a ayudar, a ayudar a... a la comprensión del proceso que se estaba viviendo. O sea, que no era un proceso... sí, de cambios, pero en una sociedad que venía con nuevas ideas, nuevos cambios, eh... la... la cultura se abre con... gratis, vamos a hablar así, o de gratuidad. Se abre la cultura para el pueblo, para que el pueblo tenga las oportunidades de leer un libro, para que el pueblo... yo soy parte de ese pueblo, que pueda estudiar una carrera como la que estudié yo y otros compañeros míos, grandes artistas cubanos, que tuvimos la posibilidad... hablo de... sobre todo mi... a partir de mi generación, porque después... o sea, yo... como siempre dije, yo... tenía cinco años cuando triunfó la revolución. Pero tuve la oportunidad de... de escoger lo que yo quería escoger... la música, de estudiarla, de que me llegara toda esa enseñanza... o sea, cuando estoy hablando de la música me llega todo, todo, todo... mi enseñanza escolar, preuniversitaria... todo eso me llega y me va... y va formando, me va formando y como... y va formando a un pueblo. O sea, que le da la oportunidad de bailar, el ballet, que era de clase... el ballet, para que llegue, claro, todo como decía, el que tenga la vocación, el que pueda bailar, el que tenga oído musical, el que pueda escribir un ensayo, no sé, el que pueda recitar, el que pueda... la cultura, para mantener, como decimos, la base de una sociedad... el nivel cultural del pueblo, porque eso permite que el pueblo... miles de análisis... ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué vamos a discutir esto? Profundizar en esos momentos, en esas ideas que se planteaban desde el principio... que se han planteado y que hemos... que estamos defendiendo todavía. Porque como te dije, el enemigo está ahí y cada día está más agresivo. Y en eso, ellos han apuntado y saben que la cultura es un... es un renglón en el que ellos pueden incidir, pueden molestar. Pueden envolver, pueden envolver, pueden muchas cosas a través de la cultura. Porque nosotros, los artistas, somos, como te digo, a veces somos pedagogos. Yo me siento en un escenario a cantar, pero yo explico la canción de donde viene. Y hago esta canción porque ahora mismo, cuando tú me traías, yo estaba llorando allá adentro. Porque fueron momentos muy duros. Los de Cuba para enfrentar la pandemia. Y se creó, se siguieron haciendo canciones, se siguieron pintando. Fue un momento muy duro de definiciones de todo. Como somos seres humanos, unos son más fuertes que otros. Unos son más fuertes que otros. Y otros tenemos otros caracteres y vamos adelante y vamos a salir. No, 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 esto no es... Las pandemias se acaban. En algún momento se tienen que ir. Y se van a ir, y se van a ir. Y eso también, yo creo que es producto de toda una enseñanza dentro del proceso. También dentro de nuestra familia, las familias también ayudan mucho, han ayudado mucho a estar y a la creación. Como yo explicaba, cuando tú vienes de una familia mía humilde, mi padre mecánico, mi madre cosía para la calle. Y tuvimos la oportunidad, mi familia y mis hermanas, de estudiar una carrera, la que quisimos. Somos tres hermanas, mi mamá nos puso a estudiar a las tres, música. Hay una que le gustaba la ciencia. Fue a estudiar ciencia a la escuela Lenin. Ahora las otras dos, yo y la que me sigue a mí, decidimos hacerla porque nos gustaba la música. Y después decidimos, yo me gradué de guitarra clásica. Yo no tuve que pagar un centavo por mi carrera, ni mi hermana. Bueno, mi hermana, pero yo había que buscar un instrumento que había que comprar, una guitarra. La guitarra se me entregó en la escuela para que estudies, para que te prepares para el futuro. Me decían, para que te prepares para el futuro. Y así, yo me he sentido en mi país. Yo a veces me pongo en... También tengo un carácter que me... Por todo esto, tuve una familia excelente. Estudié lo que quise. Me he proyectado, escogí lo que he querido estudiar. Me comprometí con mi revolución a partir de la canción. ¿Por qué? Porque en esos tiempos que yo viví, empezaba... Imagínate, yo, como te dije, cinco años de 59. Y ya la trova, ya venía ese canto nuevo. Esas canciones que te decían, casi, las transformaciones paso a paso. Las canciones de Silvio cuando empezaba. Las canciones del mismo Pablo Milanés, de Vicente, de Sara. Yo me fui identificando mucho con toda esa movida. Estoy hablando de, en mi caso, la trova, la música. Pero que todos tuvimos las mismas oportunidades. Algunos lo desarrollaron. Otros no quisieron seguir en este sueño. Que a veces se pone duro, ¿no? Se nos agobian las ideas. Pero... Algunos decidieron coger otros caminos con todo el respeto del mundo. Sin problema ninguno. Sin problema ninguno. Escoger el que tú quieres caminar, o tú quieres seguir, o te quieres ir. Bueno, es tu decisión como ser humano. Que eso no ha sido una cosa también el respeto. Que hemos aprendido de todo este proceso. Es respetar, sobre todo, las ideas. Las ideas de... Hasta contraria. Podemos caer en un debate, fíjate. Podemos caer en un debate. Pero al final, cada uno sabe el camino que quiere. Hay un panorama, o una coyuntura muy compleja en Cuba en los últimos años, sobre todo. A partir de... Bueno, pues de la coyuntura económica. Del recrudecimiento del bloqueo. De la pandemia. De la falta de recursos. De todo lo que ocurre en el país. Y coincide, también esto, con una serie de fenómenos. De circunstancias en el ámbito de la cultura. Eh... De determinados conflictos. Entre... Bueno, la institucionalidad, por un lado. Se ha llevado algunos artistas por el otro. Eh... En un amplio panorama, ¿no? De... De personas que tienen diferentes posiciones. ¿Cuál sería tu análisis? Porque... Hay veces que se... Esto se puede reducir, ¿no? Se puede hacer un reduccionismo. Es decir, de... Enemigos y... Enemigos. O se puede hacer un análisis más profundo. Donde es cierto que existen... Algunos personajes de la cultura. Que... Que si hay... Bueno... Tienen... Tienen posiciones incluso hasta mercenarias. Digamos. Eh... Pero hay otros que... Bueno, tienen unas posiciones críticas. Vamos a decir, coherentes. ¿Cuál sería tu análisis? Que sé que todo esto es mucho más complejo de lo que da una entrevista. Al principio hablamos de la guerra. Y ellos saben que en la cultura... Hay un... Un bastión importante de intelectuales. Eh... De diferentes... Vamos a decir, diferentes... Hay... Con diferentes ideas. Todo eso se ha visto en el proceso. Todo eso se ha visto en el proceso. Hay algunos... Que estamos firmes. Que estamos firmes. Eh... Que nos metemos en el meollo del... 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 Del problema. Que se analiza. En ese caso, la unidad es una abanderada. En este caso, la unidad. La unión de escritores y artistas de Cuba. Es abanderada. Porque la unidad se ha convertido. Y siempre ha sido. Un espacio. De debate. De discusión. De todo... De toda esta problemática cultural. Y ahí, por supuesto. Hay ideas. Como te explicaba. Somos cinco asociaciones. Hay escritores. Hay artistas. Hay artistas de la plástica. Hay cine... Cineastas. Eh... Hay... Artistas. Actores. Actrices. Y por su parte. Cada cual. Tienen... Tienen sus... Sus... Sus ideas. Hemos... Ya transitado casi 60 años. De este proceso revolucionario. Con este bloqueo. Y... Y... Y estamos... Estamos en el... En el constante análisis. El constante debate. Que en este momento. Te lo digo así. Es diferente. Puede haber muchas ideas. Muchas ideas. Algunos... Algunos... Muy fuertes. Muy fuertes. Otros. Que al final. Si... Llegamos a un... A un entendimiento. O... Lo fundamental. Y la idea fundamental. De llegar. Que hay que salvar. La... La revolución. Y hay que salvar la revolución. A través. De la cultura. Salvarla. A través de la cultura. Los críticos. Tienen. Hablan. Se proyectan. Dicen. No somos... No somos... Cerrados. Se oyen también. Se oyen también. Se oyen también. Pero... La idea general. Es salvar. Y a pesar. A veces. De estos mismos. De estos mismos. Que no coinciden. Con nuestras ideas. O... Llegan. Que sí. Que hay que salvar la revolución. Por los logros. Por los logros. Que ha tenido. Que ahora estemos. Podemos ya. Decir. Cuántas. Cuántas problemáticas mundiales. Nos afectan. Además. De que el bloqueo. Siempre. Está. Ahí. Y las medidas. Que todos los días. El señor. De enfrente. Cuando se levanta. Tiene una medida nueva. Que... Que ponernos. Ahí. Para seguir. Como dice. Metiendo el dedo. Entonces. Hay que buscar formas. Sabemos que está un momento muy difícil. Y a veces. El... El... El mismo pueblo. Puede existir. El mismo pueblo. Puede existir. ¿Por qué no? Si se cansa. Puede haber desesperación. Puede haber desesperación. Puede haber desesperación. También. Vamos a hablar así. Porque el pueblo. Es el que... Ahí está. Viviendo. Estos momentos. Estos momentos. Estos momentos. Estos momentos. Y... Y... Yo creo. Que la... Como te dije. La Unía. La Unía. Ha tenido un peso importante. En todo este... Este... Este bagaje. De... De enfrentar a la cultura. O sea. De enfrentar. Al enemigo. En defensa de nuestra cultura. Defendiendo. Lo que nosotros. Eh... Decidimos hacer. Decidimos crear. Decidimos. Por un... Por una... No sé. El sueño. Un sueño. Un sueño. Hermoso. Defenderlo hasta... Hay otros. Como te dije. Ya. Que se han... Que deciden. Hacer otro camino. Ahora. Yo sí. Siempre digo. Yo. Respeto. Aquel. Que escoge. El camino. Que quiera escoger. Pero él. Tiene que respetarme a mí. El camino. Que yo escogí. Si yo quiero vivir. En Cuba. Si yo quiero vivir. Eh... Haciendo cola. Ahí. Ese es mi problema. No me. No me impongas. No me impongas. No me. No me. Eh. Yo soy guapita. Más o menos. Pero no venga a imponernos. Un modelo. Con el cual. Ya yo tengo una capacidad. Ya he vivido. Un tiempo. De analizar. He viajado del mundo. He tenido oportunidades. De ver muchas cosas. Y te digo a veces. Que quisiera. Cosas para mi país. Dicen. Ay. ¿Por qué no puedo hacer una cosa así? En mi país. ¿Por qué no puedo? Entonces tú me ves. Analizando. Y entonces. También aquí. No te voy a decir. Los amigos. Me ayudan. Tengo muchos amigos. En toda España. Y me di. Y. Ayer. Ayer se hablaba del. Del. ¿Cómo se dice? De la. Censura. Que fue. Una censura. Y bueno. Como decía. Nicolásito. Que tiene la primera piedra. Y que no. A ver. Porque. Hablando aquí con los compañeros. Me decían. Mira. Yo en Cuba. Veo Rusia Today. Aquí lo censuraron. No es así. Entonces. Mira. Nada. Tú censuraste. Rusia Today. En Cuba no. Pero tienes una censura. Entonces. Para hablar de esas cositas. Hay que tener. Un. Un. Bagaje. Hay que respetar. Si yo te respeto. Tú me tienes que respetar. A veces yo. A veces a mí me cuesta. Le digo así. Le digo. De caer en las redes. En el. Tira para acá. Y tira para allá. No. Yo no puedo. Yo prefiero. Tenerlo sentado ahí. Y vamos a ver cómo tocamos. Y vamos a ver cómo tocamos. Sí. Es así. Porque. Las redes son importantísimas. Fíjate. No lo estoy. Pero a veces. Se mete gente que no tiene. El nivel para discutir ningún tema. Si no. Se aprovechan. Y empiezan a agredir. De una forma. Más. 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 Más baja. Y por eso. Nosotros ahí. Estamos. Como te digo. Yo creo que el respeto es. Respeto es. Lo fundamental. En todo esto. Porque Cuba. Como diplomado. Cuba. Como país soberano. Cuba. Como país soberano. Tiene situaciones con el mundo. Fíjate. Con el mundo. Ahora tú vas a la ONU. Estamos a punto de. Llevarnos a la votación. Ahora. ¿Quiénes son los dos que votan siempre? ¿Quiénes son? A veces se le suma a otro tercero. Que puede ser. Ahí está. Pero siempre son los mismos. Los que votan en contra de Cuba. Pero el mundo no. Entonces. Yo no sé. No lo ven. No. Analizan. No lo ven. Claro. Ya es una. Una idea que tienen. Como decir. El enemigo. Que tiene el enemigo. Para. 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 Como decimos ustedes. Para machacarnos. Eso es lo que quieren. Y la guerra. Es por todos. Los medios. La juventud. El video. Que ya quieren ser. Como. Hay muchachos que llegan. Ahora. Empiezan ahora. La carrera artística. Así. Además. Cuba lo forma. Artísticamente. Musicalmente. Como decimos. Me voy a dedicar a la música. Me voy a. Hablar de la música. Los preparas. Con unas condiciones. Musicales. Y después. Son. Son. Incapaces. De decir. Yo estudié. En la escuela. No te digo. Que te. Identifiques. Con la revolución. Pero decir. Yo. Soy. Tengo. O sea. Que. Me he desarrollado. Porque tuve una base. Tengo una base. Musical. Fuerte. Nada más. Que tú tienes que decir eso. Pero tú no tienes que hablar. Que si. Que si. La revolución. Esto. Que si. Por aquí. Por allá. O sea. Agresión. Agredir. Yo creo que. Que eso es lo fundamental. Respeto. Y. Y ellos. Y todos. Tenemos que mirarnos. Por dentro. Yo me miro. Por dentro. Y yo sé. Que yo estoy aquí. Y estoy. Como trovadora. Como artista cubana. Porque tuve una formación. Que me dio la revolución. A veces me critican. Quiero decirte. ¿Por qué tú tienes que estar diciendo. Constantemente. Que tú eres producto. Digo. Soy un producto. Mi. Mi mamá mecánico. Mi madre. ¿Con qué dinero yo voy a pagar una escuela? Y pagarle a mi hermana. Mis padres van a pagar una escuela de música. Comprarme un piano. Comprarme una guitarra. Ah no. Eso. A veces se olvida. Se olvida. Y eso hay que tenerlo presente. Te respeto tus ideas. Pero ser más. Ser más digno. Ser más digno. Yo creo que es lo que le falta. A los otros compañeros. Bueno. La palabra. Tienes que estaban llegando. No.